Yo soy tu Gummy Bear, yo soy tu Gummy Bear Osito comi, 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 comi bambi bear Yo soy tu cambi bear, yo soy tu cambi bear Osito comi, comi dulce, comi, comi bambi bear Ol Mo, gami, comi, comi, comi bear Gami, 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 gami bear Bad game, va do Ref, Shapingasi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!